Música Tal vez por el motivo de cumplir un año más Me dieron esa noche muchas ganas de cantar Me fui de barra en barra empeñado en disfrutar Perdiéndome en las calles por allá en la oscuridad Sabiendo que la vida solo es una y nada más Y que a veces la fortuna un día te llega y otro se va Muy lejos de las penas sentí ganas de gritar Y agradecerle al cielo por cumplir un año más Música Y esa noche de barra de canciones y tequila Te dije muchas gracias a la vida Por permitirme tanto tiempo respirar Y esa noche de barra de canciones y tequila José cada segundo que se iba Y le sumé a mi vida en esa noche Un año más Música Música Sabiendo que la vida solo es una y nada más Y a veces la fortuna un día te llega y otro se va Muy lejos de las penas sentí ganas de gritar Y agradecerle al cielo por cumplir un año más Música Y esa noche de barra de canciones y tequila Te dije muchas gracias a la vida Por permitirme tanto tiempo respirar Y esa noche me divertí gocele y hasta en la mañana Y desperté al final con alguien en mi cama Que veas cumplir años es grandioso, es bonito y es genial Música Música Ella es mi madre, digna, altiva y satisfecha de ver sus sueños realizados Y de educar a sus hijos, sus hijos adorados Ella en toda la extensión de la palabra, así era mi madre, así era ella Pasan los años y parece que fue ayer Todavía siento tu presencia aquí a mi lado Todavía escucho ese sonido de tu voz En tu consejo, tu consuelo o tu regaño Agradecido, siempre voy a estar con Dios Porque como ángel me mando al mejor de todos Eres mi madre, eres mi mayor tesoro Fuiste el primero y eres mi más grande amor Siempre vas junto a mí En cada frase, en cada gesto, a cada paso Eres reflejo del espejo y en mi hermano Eternamente dentro de mi corazón Siempre vas junto a mí Y sé muy bien que me iluminas desde el cielo Madre de mi alma, con la vida te agradezco Por haber sido mi más grande bendición Siempre vas junto a mí En cada frase, en cada frase, en cada gesto, a cada paso En cada frase, en cada gesto, a cada paso En el reflejo del espejo y en mi hermano Eternamente dentro de mi corazón Siempre vas junto a mí Y sé muy bien que me iluminas desde el cielo Madre de mi alma, con la vida te agradezco Por haber sido mi más grande bendición Oh, 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 oh No se puede en silencio llorar Cuando un amor se marcha Y se puede jamás olvidar Lo que en verdad se ama Despedir para siempre un amor Es un dolor que mata La tristeza se va al corazón Y nos deja una marca Cuando pierdes por siempre un amor Como que haga su ausencia Que pesar, que terrible dolor Que extrañar su presencia Ese adiós con un clavo al salir Se entrega una huella No se puede borrar, va a insistir Esa marca se queda Esa herida no cierra Para los ausentes, para los que se fueron y no han vuelto Para los que ya no van a volver Y aquí está el cielo para mis gallos Van a pasar muchas navidades Muchos años nuevos Muchas primaveras Que me moriste, que me moriste en un día Que te fuiste de mi vida Pero de mi mente jamás Espero que estés con Dios Y que descanses en paz Como el tiempo nos puede arrancar Poco a poco la vaga A la marca y la herida estará Para siempre en el alma Despedir para siempre un amor Es un dolor que mata La tristeza se va al corazón Y nos deja una marca Cuando pierdes por siempre un amor Como cada ausencia Que pensar que terrible dolor Estrallar su presencia Ese adiós como un clavo al salir Siempre deja una huella No se puede borrar Pa' insistir Esa marca se queda Esa herida no cierra No se puede borrar No se puede borrar No se puede borrach No se puede borrar Ocultos tras la cascada Lecho de arena mojada Te rendiste a mi amor Hiciste fuera el primero Porque te ahogaba la duda Entre tu dinero y mi amor Gargantía de brillantes Incarzaba con diamantes Regalos de tu señor Jamás me importó el dinero Pero me sentí tan perro Que diándome traicionó Debes cuidar tu recato Recuerda que eres ajena Precio el hombre pagó Ni me quieres ni me extrañas Lo que pasa es que te aburres En los brazos del señor Usted no quiere a nadie más A mí se quiere mi sola atención La pobreza fue el negocio La decencia no se mama Y se premia a un perdedor Jamás acepte el repelo Adiós muñequita cara Que te sirva de lección Debes cuidar tu recato Recuerda que eres casada Tu precio el hombre pagó Ni me quieres ni me extrañas Lo que pasa es que no te hallas En los brazos del señor Oh, 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 oh No te terracen En los brazos del señor En el fondo Soy como los diavilanes Que acostumbran madrugarse Y volar a campo abierto Los solos montes, pueblos y valles Hoy ni piro cuentas a nadie Y me regreso cuando yo quiero Como el diavilanes errante Que va y viene a cualquier parte A pa' donde cala el viento Así en mi vida andaré grande Duermo en mi nido o en cualquier parte Y me corrige el mandón del cielo Cuando busco algún amor No me pico en el color Me bajo en sus sentimientos Porque son lindas como la flor Me dan su vida, les doy mi amor Y de recuerdo mi amor les dejo Abre de vino plumaje Que en mis brazos te alojaste Antes de desprender el vuelo Pero muy pronto te regresaste Porque tu corazón me dejaste Y yo sin tipos pa' que lo quiero Cuando busco algún amor Cuando busco algún amor No me pico en el color Me bajo en sus sentimientos Porque son lindas como la flor Me dan su vida, les doy mi amor Y si me gustan cualquier día vuelvo Oh, 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 oh La Biblia Eres lo más lindo que mi Dios me ha regalado Bella ilusión que se convierte en realidad Solo tu cara ha dado en mí una esperanza Vivo contento, lleno de felicidad Con mucho tiempo esperando este momento Con nueve meses esperando tu llegar No imaginaba que sería tan hermoso Es tan hermoso el llegar a ser papá Hijo querido me refiero a ti mi cierro Todo mi esfuerzo por verte feliz haré Y que mañana también me brindes cariño Que igual que tú yo lo necesitaré Mi niño precioso Que bueno que llegaste Gracias señor por enviármelo Gracias por tu regalo Mi bebé Mi bebé No tomes a amar si es que me ves enojado Si te regaño es que te has portado mal Un padre nunca un mal consejo da su hijo Y mucho menos lastimarlo pensará Hijo querido me refiero a ti mi cierro Todo mi esfuerzo por verte feliz haré Y que mañana también me brindes cariño Que igual que tú yo lo necesitaré Que igual que tú yo lo necesitaré Que igual que tú yo lo desejaré Que igual que tú yo lo necesitaré Todo, todo empezó, cuando me sentía muy solo Cuando por pensar en alguien ya perdido Me veía tocando fondo Todo, todo empezó, cuando no creía en nadie Cuando sentía su abandono irresistible Y en mi vida inolvidable Un nuevo amor empezó, lleno de luz y de vida Y descubrí que podía con sus besos Maquillar mi corazón Gracias amor mío Gracias por devolverme la vida Gracias por hacerme tan feliz Porque tú eres todo Tú eres la vida Me ofreciste tanto que mi vida es poca Para darte a cambio de tu corazón Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mí Que aunque salgo debiendo mi amor Me ofreciste tanto que para contarlo No encuentro palabras ni frases de amor Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mí Que aunque salgo debiendo mi amor Y bien te correspondí Pero aún así Me salgo debiendo a tu corazón Y de ella nada quedó Ya pertenece al olvido Por eso tú eres todo Por eso tú has merecido Que te cante con amor esta canción Me ofreciste tanto que mi vida es poca Para darte a cambio de tu corazón Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mí Que aunque salgo debiendo mi amor Y bien te correspondí Pero aún así Me salgo debiendo a tu corazón Tengo mi potro enseñado Muy cerquita de las puertas Muy cerquita de las puertas Traigo mi morral cargado Mi carabina repleta Con un abrazo apretado Me despido de mi prieta Por un cañón en la sierra Voy camino a mis labores Con el trompel de mi cuaco Despiertan los pobladores Son las seis de la mañana Y cantan los ruiseñores A las diez de la mañana Me va llenando mi almuerzo Media docena de huevos Con sus tortillas abajo A la sombra de mis huevos Ya saben Quien me los trajo Ay que bonita es mi vida Y ay que bello es mi trabajo Soy un muchacho de campo Soy muy afortunado Soy muy afortunado Que mal le pido a la vida Si el cielo todo me ha dado Si con ella tengo todo Y la tengo aquí a mi lado Tengo calabazas tiernas Y mi maíz jiloteando Y una parvada de pollos Que por cierto son abados Tengo un pedazo de tierra Mis brazos y mis arados Tengo de cama esta tierra Y el cielo y el cielo Y el cielo me da todo hijo Una bonita ranchera Esperando el primer hijo La vida me ha dado tanto Y el Señor ya nos bendijo Soy un muchacho de campo Porque Dios así lo quiso En alerta yo tengo el corazón Porque no quiero que de nuevo Lo sorprendas Una vez sufrió tremenda decepción Que por poco hasta pierdo la cabeza Es que a veces te descuidas Y el amor te da la espalda Y aunque no quieras te pesa Muy bien sabes que la suerte te falló Cuando más necesitabas de su ayuda Por fortuna lo que te sobra es valor Te lo juro de eso yo no tengo duda Pero ponte muy alerta Pero ponte muy alerta corazón No te va a hacer nada más Por su hermosura Alerta corazón Si encuentras otro amor Tienes que usar la prudencia Y la cautela Recuerda que a los dos Nos mataría el dolor Si tú fallas otra vez De nueva cuenta Alerta corazón No vayas a caer Y toma en cuenta Todo lo que te ha pasado Porque no vaya a ser Que pierdas otra vez Y sufras nuevamente Por haberte equivocado Oye, sabes que la suerte te falló Cuando más necesitabas de su ayuda Por fortuna lo que te sobra es valor De lo juro de eso yo no tengo duda Pero ponte muy alerta corazón No te va a hacer nada más Por su hermosura Alerta corazón Si encuentras otro amor Tienes que usar la prudencia Tienes que usar la prudencia Y la cautela Recuerda que a los dos Nos mataría el dolor Si tú fallas otra vez Si tú fallas otra vez De nueva cuenta Alerta corazón No vayas a caer Y toma en cuenta Todo lo que te ha pasado Porque no vaya a ser Que pierdas otra vez Y sufras nuevamente Por haberte equivocado No vayas a caer Polito Traigo arrastrando el jorongo Por tu maldita perfidia Con seductoras caricias Que rico me estremecían Solo por darle picones Al buey de lo que quería Te hiciste fuchi a mi banda Porque eres gente de altura Que no te cuadra el sombrero Y que mil gotas rechinan Será porque ando estrenando Puntura hipotranca fina Me apodaron el cuenudo Porque me he visto distinto Me encantan las pieles finas Llevía de oro en el cinto Llevía de oro en el cinto Un sarracada de plata Hacen juego con tu pelo Se te está poniendo blanco Se te está poniendo blanco Será por tanto del velo Preferiste el espagueti Voy a comer con Rafael Me apodaron el cuenudo Porque me he visto distinto Me encantan las pieles finas Llevía de oro en el cinto Pero los cueros que cuelgan Los regaló los domingos